¡Suéltalo Raúl López! Este es un ritmo que está caliente ¡Que ya está en los sonidos fandujeros! ¡Que sigo en los sonidos de corazón! ¡Se miran los pies! ¡Colo, colo, colé! ¡Con Colo, colé! ¡Con Colo, colé! Sonero de barrio es ¡Colo, colo, colé! ¡Traigo un cantave pa' que lo bailes muy bien! ¡Colo, colo! ¡Es Winderdillo de oro! ¡Si tú lo bailas yo traigo! ¡Raúl López te saluda! ¡Ven, ven! ¡Colo, colo, colé! Un nuevo ritmo que yo inventé ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colé! ¡Colo, colé, colé! ¡Colo, colo, colé! ¡Si tú lo bailas yo cantaré muy bien! ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Es el lobby! ¡Es el lobby! ¡Socio! ¡Salsa Brosita! ¡La guapísima, bebé! ¡Colo, colo, colé! ¡El nuevo ritmo que yo inventé! ¡Vale, bonito! ¡Colo, colo, colo, cosita! ¡Para que baile tú con los pies, cole! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colo! ¡Para que baile tú con los pies, mujer! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colé! Que te potreguen mis zapatos a la goza El rego también Y unos tequilas pa' que te enrumbe el bebé Que solo bailan grandes y chico también Y que la baila ya se hace tan bien La música es el alma de todos los jugadores Vuelvo su música, su vuelvo su cama Que bonito, que bonito, que bonito Los hijos echando están de fiesta Javi Osile, papá, ayer Sígueme Oye, Cristofe, finito Baila, 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 baila Alba los timbales, señor Alba los timbales, señor Alba los timbales, señor Bonito, bonito La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Y se va Repica, Julito Rócalo A ti A ti Socio Pito Cayo Raúl Con los colegios 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 Y mi moreno Con los colegios Para que baile tú con los pies mujer Con los colegios Con el sonero de barrio yo bailaré Con los colegios Pa' que se muevan Pa' que se muevan los pies Con los colegios 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 Ya se lo goce también Los hijos de Chango están de fiesta Adiós y de papá Aquí Elisabeth La chica sonorámica Yamilé La prima Maldito dinero Venga Venga Qué bonito, qué bonito, señor Trabajito Póñame fruto Que le pongan en el mano Un pedacito De la historia media De la historia nuestra Caballero es ¡Vamos! Así, 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 así Así, 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 así Repita, bolito Así, así, así Quiero montarle mi mano Un pedacito De la historia media De la historia nuestra Caballero es ¡Vamos! Siga, bolito Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Además ¡Vamos! Pues ¡Vamos! ¡Vamos! 2016